Oiga joven, una pregunta, ¿usted va al gimnasio? No, ¿por qué? Le pregunto porque usted está muy nalgón Órale doña, ¿qué le pasa? Más respeto, por favor No te hagas, si bien que te gustó No, 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 no se confunda, no me gustó, es más, la voy a denunciar ¡Poli! ¿Qué pedo? ¡Ven güey! A ver, dígame joven, ¿para qué soy bueno? Señor policía, quiero denunciar a esta mujer, me agarró las nalgas No mames joven, debería sentirse afortunado, porque una damita lo anda toqueteando ¿Qué? Pues a poco no Entonces si yo le agarro las nalgas a una vieja, ¿no pasa nada? Ah no, así, ahí ya es diferente Ah caray, ¿y dónde está la diferencia? ¿Cómo que por qué? Pues porque usted está tocando a una mujer ¿Y? No es lo mismo joven Ah chingay, ¿por qué? Porque usted es hombre ¿Y? Ella es mujer ¿Y? Usted es hombre Ah, entonces el tonto soy yo Ya joven, deje de estar de chillón A ver, creo que era en la otra estación Toma chiquita Óyeme, ¿qué te pasa? Ah, ya no seas chillona ¿Ya ves que te gusta andar buscando tu mala vida? Pues ya sacaste el boleto, hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!